No, hostia, he vivido 69 y me he asustado, tío, esto que es, tío, que me estás proponiendo 0, jajaja, si es que no, todo el mundo mal pensando, jajaja, nada, 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 yo soy, yo soy un buen pensar, bueno, vamos, te dejo, te dejo, que todos se van a ir sin mí, venga, nos vemos, suerte, chao. Bueno, parece que ha quedado un poco la paja que me tiene que llevar, así que, mientras estéis parados, me sirve, pero te acompaño. Esa es la actitud. Hombre, no, claro, para estar aquí, digo, para no contigo contigo. Total. A ver, fue... ¿Cómo? ¿Qué? No, es que me acaba de llegar un pedido, pero no te preocupes. No, no, ya te ha vuelto, así que me da igual. Ah, bueno. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Me ha encantado él. ¿Cómo? A ver, me han pedido. 50 de carne. 50 de carne. 50 de sazonadores. 50 panes. y 50 salchichas 50 de carne cruda 50 sazonadores 50 panes de perrito y 50 salchichas salchicha cruda ay el pobre vale si no me equivoco esta es Lex verdad che y 50 salchichas agad Pi, po, pi, po, pi, po, pero bebe algo, hombre. Te noto, te, te noto deshidratado. Vale, el after ya apagado. Cyberbar. No. Eh... ¿Qué pasa? ¿Hola? No, no entiendo. Bueno, pues vale. Vale. Es que ahora hago los pedidos por correo, tío. Es mucho más cómodo. No. 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 ¿No hay nadie del ciber? No han comprado mucho, tampoco he comprado un poquito O sea, compran con cuidado siempre Depende, eh Porque si no quieren perder dinero La única forma real y buena que tienen para abastecerse es conmigo Y yo ya he avisado el problema que tengo Hay un gatito para aquí cerca Creo que sé dónde Siempre se pone en el mismo sitio el gatete Hola ¿Qué pasa, mis hijos? Respira, respira porque suena De hecho, respira muy fuerte ¿Dónde hay dinero? ¿Dónde hay dinero? En cuanto recuperemos lo del ciber Tendremos 80 Más o menos Tendremos 80 En cuanto recuperemos lo del ciber Gracias por ver el video. 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 Si pasa. ¿Típico? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Qué? 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 ¿Qué creo? I like it I like it Gracias. Esto lo va a tener que sumar al precio, yo lo siento. Gracias. 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 I like it Que levanta las manos Aceptándolo Y se lo llevan Pero eso Si 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 En plan Mira No No me voy ni a justificar Es cerdo crudo Lo que necesitaba esta gente Creo Vale Es que se Se ha equivocado Al hacer la comanda Se ha equivocado Al hacer la comanda Y me ha puesto Que quería Carne cruda Cuando lo que quería Era cerdo crudo No pasa nada Si 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 A ver Lo va a pagar Lo va a pagar Porque no queda otra Pero Porque si no es dinero Que literalmente Sale de mi bolsillo Pero que no problem No problem Vale Lo que necesita es Cerdo crudo Aquí ¿Son 50 eran? ¿50? Si Se llama carne cruda Pan de perrito Salchichas Sazonadores Y cerdo crudo Claro La carne La carne No le va a servir De nada Como no compre Panes Pero De De hamburguesa Pero Bueno Ya sabrán Que hacer con eso Ni siquiera La va a freír ¿Cuál pan?